Mary Lady, gracias por tu tiempo. El significado, tú llegar acá y ver tantos chicos mostrándote tanto amor. Bueno, para mí es algo grandioso, ya que de aquí fue que yo salí y veo tantos niños que tienen deseo de poder ser igual que yo, y no solo ellos, sino el pueblo dominicano completo, la juventud. ¿Qué sentimientos te trae al estar de regreso, a donde tú comenzaste a dar tu paso ya de manera educativa? Bueno, sentimientos significativos, demasiado grandes, de ver a la misma maestra que me daban clases, de verdad que me siento muy feliz. Mary Lady, tú hablaste de tu profesor de educación física, ¿tú empezaste a hacer deporte aquí? Claro, aquí fue que yo inicié, recuerdo que él me puso una prueba de salto y yo le gané a los hombres, bueno. ¿Le ganaste a los hombres? Claro. Y entonces, unas cosas, ¿qué más tú hacías aquí que tú recuerdas? Bueno, un poco, molestar un poco a la gente, la educación física, jugábamos voleibol, pero más me centraba en el salto y correr. Cuando el gobierno anuncia a través de INEFI la construcción de un techado acá, ¿cómo tú aceptas o cómo tú recibes eso? Yo lo recibo con mucha alegría, ya que los estudiantes lo necesitan porque el sol está muy fuerte, pero de verdad que INEFI está haciendo una gestión increíble junto con el gobierno, de verdad que súper, súper. Y escuchar que un niño diga, yo quiero ser como Mary Lady, yo quiero que Dios siga bendiciendo a Mary Lady, eso de manera personal como lo recibes. Me llena de orgullo, de verdad, que hay muchas, o sea, nosotros salimos de una familia humilde, llena de paz, de alegría y ver a esos niños que igual tienen la misma condición que yo me hace sentir bien, de verdad. ¿Cuándo será la final? El 18 de septiembre. El 18 de septiembre. María Lady, corazón, ¿cómo tú ves el deporte en la comunidad de Tontalborreón? ¿Te vieron a un desnacer? Bueno, yo no lo veo con tanto avance porque, o sea, cuando yo inicié no era mucho y los atletas o los estudiantes necesitan apoyo para poder seguir, o sea, haber algo que lo motive a hacer algo. ¿Tú entiendes que no está avanzando el deporte aquí? No, no tanto, no tanto como debería de ser, no. ¿Puede ser un llamado al gobierno para que puedan divertir aquí los que necesitan para que los jóvenes puedan crecer todos? Bueno, yo diría que sí, que pudieran ayudar para que el deporte crezca en cada pueblo y más aquí de donde yo nací, que así como yo pude ser campeona mundial y su campeona olímpica, hay muchísimos que pueden ser campeonas por mucho. Gracias.